Música Con todo lo que ganamos en esa copa íbamos a salir adelante, íbamos a rellenar el estadio íbamos a levantar la gente o sea, íbamos a ser lo más grande ¿Qué se dio? Música En enero del 2002, Colo Colo enfrentaba una insostenible situación financiera con enormes gastos y escasos ingresos por eso no extrañó que un acreedor pidiera la quiebra en tribunales ¿Pero podría quebrar una institución de fútbol sin fines de lucro? La jueza Helga Marchand consideró que sí y argumentó que el club realizaba actividades comerciales y eso lo obligaba a pagar sus deudas A partir de ahí, en rumbo del cacique no lo manejaría un dirigente deportivo sino un síndico de quiebras y el elegido fue el ingeniero Juan Carlos Zafi ¿A qué cuerpos legales acudí yo? Uno, a la ley de quiebras y dos, al código chubutario Por esa razón, estimé que era justo que fuera la quiebra porque no le pagaba a sus acreedores No había dinero, obviamente no había agua, no había cantarillado no había flujo futuro estaba todo absolutamente comprometido y consumido con eso nos encontramos Sufrimos muchas cosas como por ejemplo no tener agua para tomar no tener luz para poder trabajar, alumbrarlos para que los jugadores se hicieran tratamiento con sus terapias sin teléfono sin la presencia de un dirigente financiándolos nosotros mismos como para poder que las cosas funcionaran como para poder cumplir con los compromisos profesionales La caótica situación financiera obligó al síndico Zafi a acoger una idea del productor de eventos Tomás Cox Así nació la Colotón una colecta nacional que buscaba recaudar 500 millones de pesos Cuando la situación era desesperada y conocida por todos nos reunimos rápidamente para hacer sencillamente una colecta y eso fue lo que hice una colecta Yo fui donde el señor Zafi que fue muy gentil conmigo me recibió, me presenté y le dije yo soy colocolino quiero colaborar y tengo esta idea Me dijo Tomás si tú puedes ayudar a Colo-Colo y quieres hacerlo hazlo Hay que pensar que en ese momento Colo-Colo no tenía nada se necesitaban recursos para funcionar pero fuera de eso se necesitaba despertar al Colo-Colino que el Colo-Colino volviera a tener esperanza de que la cosa podía tener salida porque la verdad es que nosotros mismos pensamos en cerrar en bajar cortinas Vamos a lograr cumplir un cerro en el que Dios quiere no con mi Colo-Colo, grande Yo sé que el público nos va a apoyar y va a estar ahí va a ir a la cuenta y vamos a estar, ¿cómo se llama? Todos los Colo-Colinos apoyando o sea, los Colo-Colinos de corazón apoyando a nuestro equipo Tú sabes que Chile es Colo-Colo y tienes Colo-Colo, no es Chile En la historia de Colo-Colo no solo se pueden contar numerosos títulos o las muestras de apoyo popular si hay algo que marca la vida del cacique son sus constantes crisis de hecho, el club es hijo de una de ellas A mediados de los años 20 un grupo de jugadores amateurs liderado por David Arellano se sienten incómodos en su club Colo-Colo nace precisamente a partir de una crisis sino de Magallanes el equipo más antiguo de Santiago La crisis todavía no está muy clara cuáles fueron las razones pero una de ellas es precisamente que la gente de Colo-Colo que venía con ideas tomadas de los argentinos de los uruguayos por David Arellano que era su líder pretendía regalías económicas y un acercamiento a lo que era tan mal mirado en esa época como el profesionalismo ¿Qué es lo que hace que los sectores más humildes de la sociedad chilena se sientan identificados con esta camiseta? En una época en que jugar al fútbol era una entretención y una entretención que se llevaba sin mucha dignidad deportiva digamos los clubes terminaban sus partidos en esa época y se servían el asado en la misma cancha después los jugadores eran indisciplinados en una cantidad importante las costumbres estaban muy vinculadas a vicios sociales como el alcoholismo por ejemplo La gente humilde es la que se siente representada con este nuevo equipo que quiere más y a pesar de su corta vida realiza una gira a Europa será un éxito lo deportivo pero traerá un drama en lo humano en España muere su fundador y capitán David Arellano desde entonces Colo-Colo adopta el luto perpetuo en su insignia Viene con la fama internacional como viene con digamos con una nueva forma de juego y como se transforma en un equipo invicto en Chile en ese entonces el presidente Ibañe hay que recordar dicta un decreto para que Colo-Colo algo así le enseña a los obreros a jugar el verdadero juego del fútbol y exento de impuestos Con el inicio de la década de los 30 Chile vive una instabilidad política La dictadura de Carlos Ibañez del campo lucha por mantenerse en el poder y echa mano a lo que sea más popular Colo-Colo En esa época Colo-Colo se transforma en un producto comercial hay una casa de cigarrillos muy famosa que era de Talca la casa Figari lanza los cigarrillos Colo-Colo que eran cigarrillos con que eran la cajetilla tenía por un lado una imagen de un partido de fútbol y por el otro lado la cara de David Arellano allá al año siguiente hay que recordar que en esa época los instrumentos de fotografía eran bastante caros no era fácil como ahora Colo-Colo es el primer equipo en Chile donde los vendedores empiezan a vender fotografías de Colo-Colo en el estadio afuera del estadio y que se transforma en una venta rápida Paralelamente el cacique comienza a vivir sus primeras crisis económicas Entre 1931 y 1932 considerado que en esa época Colo-Colo entre comillas era un club amateur se estaba gastando mucho en jugadores pagados y trata de recortar el sueldo a los jugadores trata de echar a jugadores caros de hacer jugar mal a los juveniles se alegaba justamente que había profesionalismo y el gerente de Colo-Colo de esa época dijo no hay profesionalismo en Colo-Colo los jugadores no cobran y yo lo demostraría si no fuera porque no puedo mostrar los libros de contabilidad listo La Colo-Colo fue una verdadera fiesta que unió a los colo-colinos se recaudaron cerca de 314 millones de pesos sin embargo meses después una denuncia hecha por el abogado de un grupo de ex trabajadores en contra del síndico Zafi empañó la obra Incluyó dentro de los ingresos totales de la continuidad de giro que fueron alrededor de 3.500 millones de pesos ¿cierto? él pone la Colo-Colo que fueron 232 millones y fracción de pesos lo ingresa ¿cierto? para calcular su 20% por supuesto que obtuve un porcentaje de los excedentes ahora decir que ese porcentaje de los excedentes era la plata de la Colo-Colo es tan arbitrario como decir que las platas que se llevó ese abogado eran las platas de la Colo-Colo no tiene ningún asidero naturalmente que la Colo-Colo formó parte de los ingresos de la continuidad de giro como cualquier otra actividad El abogado Jofré considera que Juan Carlos Zafi no debió incluir los dineros recolectados por la Colo-Colo ya que esos ingresos no fueron gestionados por el síndico sino que donados por los hinchas salvos ¿Usted prácticamente organizó todo? Todo ¿Zafi lo hizo unidad más de que nos haya aceptado su propuesta? Sí, no fue mi responsabilidad fue una iniciativa mía recorrí Chile en mi auto en forma muy solitaria muy apresurada para ayudar rápidamente a un Colo-Colo que no tenía ni 10 mil pesos para una olla común en el Estadio Monumental La Colotón significó un trabajo gigantesco ¿Por qué va a ser ilegítimo que alguien reciba un horario producto de ese trabajo? Yo recorrí muchas ciudades de Chile en 4, 5, 6 días con 3, 4 letreros motivando a los colocolinos a poner sus ingresos lo que fuera posible en una cuenta del Banco del Estado que yo personalmente pedí en el Banco del Estado y ahí se depositaron los dineros La Colotón no significó no se hizo con un ánimo de generar un dinero para obras de caridad ese dinero era para financiar Colo-Colo entonces francamente yo no veo ningún inconveniente tenemos una decena yo diría casi una veintena de hospizadores empresarios grandes pequeños chivos medianos de todo Chile Santiago que están ya en el Monumental y van a hacer aportes tenemos una larga jornada que camina rápidamente estamos aquí llamados y emocionados y pensamos que con el corazón y la razón podemos llegar a la meta La gran cantidad de recursos de la Colotón provienen de las gestiones que hicimos nosotros directamente con las empresas ¿Hubo un poco porcentaje de ese dinero que se donó en resumen? No, pero absolutamente minoritario estamos hablando del orden de un 20% el resto fueron todas gestiones directas con empresas Quisimos comparar las donaciones de los hinchas con los aportes de las empresas para eso acudimos al cuaderno de administración del periodo de Juan Carlos Zafi en el CELE que en conjunto la embotelladora chilena unida supermercados Santa Isabel y Red Televisión sumaron poco más de 91 millones de pesos posteriormente revisamos lo entregado por la gente colocolina a través de Banco Estado y comprobamos que la suma superó los 141 millones de pesos en consecuencia las empresas entregaron casi un 40% y los hinchas un 60% cifras que están muy lejos de los cálculos del señor Zafi ¿Correspondería ahí que el síndico dijera este dinero fue gestionado por mí y por lo tanto tengo derecho a percibir un porcentaje se ha dicho eso y yo tomo como verdad indementible lo que aparece en los medios de comunicación que no lo hizo el señor Zafi mi respuesta es categóricamente no pero 100% porque los medios de comunicación nunca dijeron que la Colotón lo hubiera organizado el señor Zafi y usted me lo está recordando ahora que fue un señor ¿cuánto? Thomas Cox entonces no no podría no se puede vestir con ropa ajena dicho de esta manera lo que pasa es que nadie previó si tú quieres el que iba en el aeropuerto